Lucila Mariscal está saliendo adelante después de la cirugía de cadera, la que fue sometida, pero nos cuenta la desesperación que vivió cuando no podía ni levantarse. Ya está mucho mejor. Besos, señora. Besos, mamá. Me quería morir, me quería matar. Un día cogí el cuchillo, hijo, y dije, hasta aquí lo dejé. Y reaccioné, y dije, ¿qué te pasa, Mariscal? Tú siempre has sido fuerte, audaz y valiente, como Pancho Pantera. Y yo dije, ¿qué hora? ¿Qué traes? Estás loca. Entonces cogí el cuchillo y lo metí así con coraje. De esta manera fue como Lucila Mariscal relató el infierno que vivió al no poder caminar debido a una caída. Estuve seis meses recluida aquí, donde me ves, sentada. No me podía parar. Me costaba uno y la mitad de los unos levantarme. Hacer pipí y todas mis necesidades. Empezó mi economía a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que quedó muy mal. La comediante habló de los milagros que recibió tras esta dura prueba, gracias a una exitosa cirugía de cadera que hoy la mantiene de pie. Julio Preciado, que no tenía el gusto de conocerlo, nunca lo había tratado ni nada, y me habla y me dice, no te preocupes, Lucila, desde este momento tú ya no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Ah, caray, dije, ¿y este por qué me va a ayudar si no es ni mi amigo? Ni yo soy grupera, ni nada. Y sin dudarlo, pide trabajo a los productores para continuar repartiendo sonrisas. Me puedo desenvolver perfectamente bien y hablar correctamente bien, todo bien. Todo viendo todos mis cabales, estoy perfecta. A mí me gustaría, por ejemplo, hacer La Rosa de Guadalupe, me encanta, me fascina este programa, no me lo pierdo, diario lo veo. Y bueno, hola Papucho, estima muchas del programa de hoy, su amiga Lucila Mariscal, con mucho amor, como siempre, para todos ustedes, les mando un beso, un abrazo muy apretado, porque hoy lo haces tú. Para hoy, Vladimir Pozos. ¡Mamusha! 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 Le están pidiendo chamba a los productores, señores. Sí, también. Está perfecta. ¿De dónde venir con nosotros? Quiero ir a La Rosa de Guadalupe, quiero ir a hacer esto, por favor. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Novela! Sí, por favor, ya está muy bien. Ojalá que sí. Y bueno,